Buenos días, el día de hoy vamos a preparar un plato costeño. Vamos a preparar atún, el pescado como tal, con unas pataconas, arroz y una ensalada. Tenemos nuestro atún recién comprado, en este caso lo compré en la plaza de palo quemado. Un atún que pesa más o menos de 3 a 4 libras. Ustedes lo pueden ver, sale más económico comprarlo entero. Y les voy a enseñar cómo se puede abrir, desmenuzar y sacar las porciones que necesitamos para el plato del día de hoy. Bueno, tenemos nuestro atún, ya lo dejamos descongelar para poderlo limpiar mejor. Empezamos a quitarle toda la parte donde tiene aquí las espinas. Poco a poco le vamos quitando para que nos quede más pulpa nuestra carne del pescado. Entonces vamos quitando toda esa espina, quitamos las aletas, quitamos la cola, todo lo que no se necesita. Y nos puede quedar diferente el plato para nos quede mejorcita la carne. Entonces vamos a limpiarlo, quitamos todas las aletas. En la parte de arriba y en la parte de abajo encontramos siempre estos espinas o casi huesos, dependiendo del tamaño del pescado. Bueno, en este caso ya no hay aletas, no hay cola ni esas espinas. Empezamos a abrirlo por el lado de la columna, como si se estuviera atajando carne para sacar nuestras porciones. Entonces esta parte ya la revisamos, que no tenga espinas y podemos cortar nuestras porciones que vayamos a necesitar. Revisamos, donde ya haya algo de espinas pues las vamos retirando poco a poco para que nos quede más pulpa. Y empezamos a sacar nuestras porciones que necesitemos para el plato. En este caso vamos a realizar para cuatro platos y sacamos cuatro porciones. El pescado pues se le quita todas estas aletas, se puede quitar la parte de la cabeza para después hacer un caldo. Y dejamos lo que es la pulpa como tal y se guarda para cuando se necesite. Teniendo nuestras pulpas de carne, las vamos a fritar y ya les digo a continuación que seguimos haciendo. Bueno, a continuación vamos a hacer nuestro arroz con coco. Es un arroz pues que ya viene por libras o por cantidades diferentes de supermercado. En este caso lo vamos a preparar, como nos dicen las indicaciones, del sobre. Entonces nos piden, vamos a hacer nuestra, en nuestra olla arrozera vamos a colocar tres pocillos de agua. Dos. Y tres. Nuestras cuatro tazas de agua, le colocamos aceitico, unas tres cucharadas de aceite. Le vamos a colocar de sal, media cucharada y de azúcar, dos cucharadas. Este, esta agua la dejamos que herva, no le aplicamos nada, nada más. Dejamos que herva, al momento de hervir, colocamos nuestro arroz, aproximadamente puede ser una libra de arroz, para que herva hasta el momento de secar. Entonces dejamos que el agua nos salva ahí. Por otra parte, pues estos vamos a hacer nuestros patacones. Se pelan los plátanos. Los colocamos de esta cantidad, para ahorita poderlos espichar y nos quede nuestra patacona como tal. Podemos adelantar, y la ensalada en este caso va a ser, con tomatico, aguacate, pepino, cocombro y cilantro. Que queden cuadritos, si les gusta, pues se le puede colocar vinagre y un tricitico de sal. Para revolverla o servirla como ustedes la quieran, o en porciones, para que cada cual sirva. En este caso la vamos a revolver, para que nos quede más jugosita y refresque nuestro plato el día de hoy. Bueno, entonces ya haríamos nuestra ensalada, nuestro arroz de coco, nuestras pataconas, y ahorita fritamos nuestro salmón, ya que está porcionado. Entonces, el atún, perdón. Entonces, a medida que se nos caliente el agua, les mostraré que hay que seguir con nuestro arroz del día de hoy, y nuestro atún. Bueno, cuando ya herve nuestra agua, entonces, colocamos nuestro arroz, en este caso va a ser una libra, revolvemos, y dejamos que empiece a secar. Cuando ya seque, le bajamos la llama, la llama bien bajita, lo dejamos durante 30 a 25 minutos, y después, lo dejamos reposar 10 minuticos para poderlo servir. Si usted gusta, pues le puede aplicar unas uvas pasas, si no, se sirve así nomás, como arroz con coco, el sabor tradicional. Seguimos con nuestras pataconas, y nuestro pescado del día de hoy. Bueno, después de que terminamos de fritar nuestro atún, le podemos aplicar un poquitico de sal, y exprimirle uno o dos limoncitos, depende de la cantidad que usted quiera consumir, para que le refrezque, y quede con más sabor costeño. Entonces, en este caso, le colocamos dos limones, para que quede con buen saborcito, y así, poder emplatar el, nuestro salón. Bueno, entonces, servimos nuestro arroz con coco, lo dejamos secar, queda el saborcito bien rico, nuestra ensalada de aguacate, tomate, pepino, y cilantro. Nuestros patacones, bien sea así pequeños o grandes, y nuestro, atún del día de hoy, que quede tostadito, que quede, jugoso, y este sería el plato del día de hoy, que usted lo puede acompañar, con una, limonada, para que así, lo degusten. Espero que les haya gustado, que, lo prueben, que, me sigan colocando like, y sigan viendo mis videos. Hasta una próxima ocasión, y buen día.